Buenos días, me encanta saludarlos con toda la información de las calles. Acompáñame a ver la aplicación Waze para ver cómo se encuentran las vialidades esta mañana y como de costado de Tlatelolco. En cuanto a la contaminación, esta mañana han subido un poquito más estas estaciones con mala calidad del aire. Son Santa Fe con 115, la más alta, le sigue Las Pintas con 110, igualmente en Loma Dorada, Tlaquepaque con 109 y Miravalle con 107. Gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara con mala calidad del aire, mientras que la del Centro 72, Rodolfo, siendo calidad del aire regular. Ninguna, ninguna baja esta mañana. Ninguna baja y cinco malas. Gracias, Príncipe. Muy buenos días, son las 7 con 49 minutos, me encanta saludarlos. Vemos en la imagen de satélite que el sistema frontal número 39 ya se encuentra sobre el mar Caribe, pero ingresa uno nuevo, es el número 40 sobre el noroeste de la República, que en conjunto con la humedad que proviene desde el Pacífico, estará trayendo nublados importantes, bajas temperaturas, vientos fuertes, los cuales pueden ocasionar la formación de torbellinos y tolaneras en esa zona, además algunas lluvias ligeras y aisladas. Mientras tanto, aquí en el occidente también la humedad que ingresa desde el Pacífico y del Golfo de México estará ocasionando algunos nublados parciales para el occidente, centro y oriente del país. Las bajas temperaturas también se presentan en gran parte del estado para que lo tengas aún presente, pero ya por la tarde se elevan bastante. ¿Qué tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Al momento una temperatura de 14 grados, más tarde se eleva a los 30, después al anochecer desciende a los 19 y los próximos días en gran parte del estado tenemos bajas temperaturas. Para Colotlán amanecen con 9, Lagos de Morono 10, Ciudad Guzmán 11 y se eleva a los 29 y 30 grados. Los próximos días en el centro de la ciudad de Guadalajara estaremos amaneciendo con 12 y 13, alcanzando 29 y 30 por las tardes. Saludamos con muchísimo gusto dándole los buenos días a Puerto Vallarta, Jalisco. Ya están por salir de casa, bueno, al momento tienen una temperatura de 18 grados. Más tarde se eleva a los 28, continuando el cielo despejado. Recuerden usar un buen bloqueador solar. Las mañanas, los próximos días continúan de 16 y 17, las máximas de 27 y 28 grados. Y bueno, como sabemos, ya empezó la nueva temporada del catálogo que inicia de CLAS. Así que, como sabemos, nos encanta estar en tendencia y en esta selección de telas frescas, vaporosas.